Concretamente ustedes plantean que en Mendoza los trabajadores son de los más pobres de la región. ¿Nos pueden contar un poco sobre esta información? Bueno, buen día, un gusto. Gracias por la invitación y por poder hacer posible que mucha gente vea y conozca lo que hacemos. Todos los días en nuestro centro de investigación. Antes que nada, a mí me parece que habría que contextualizar ese problema en un problema general que tiene tanto el país como la provincia, que es el problema del trabajo y de los ingresos. Porque la pobreza se contextualiza principalmente por la situación del mercado laboral. Si nosotros consideramos que la mayoría del gran parte de los ingresos, casi el 70% de los ingresos, según el último relevamiento del INDEC, son ingresos laborales. El 70% del ingreso de las personas provienen de su trabajo. Me parece que no se puede analizar el problema de la pobreza por separado del problema del mercado de trabajo. O sea, del trabajo que tienen las personas actualmente. Como bien decías, nosotros centramos nuestro análisis en la provincia de Mendoza. Actualmente, según el INDEC, en el Gran Mendoza hay casi 42% de pobreza. Según la DEIE, 40%. La DEIE, que es el organismo provincial, el estadístico provincial. Como decía recién, esto me parece que hay que pensarlo desde la situación del mercado laboral. Es un problema muy importante, me parece, que tiene la provincia, que es que no puede superar su límite productivo, su crisis en la matriz productiva, por lo tanto, no puede generar empleo de calidad, principalmente. Después de la pandemia, tanto Argentina como Mendoza muestra una recuperación, una reactivación económica, pero esto no se traduce en una mejora en los ingresos de las personas. O sea, las personas recuperan los trabajos que se perdieron durante la pandemia, pero los ingresos que representan esos trabajos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas que tienen las familias, ¿no? O sea, que de alguna manera, digamos, esta situación de pobreza estaría vinculada con la calidad de los trabajos que se consiguen, pero también con los ingresos que esos trabajos de alguna manera generan. Por eso, un poco, los datos que ustedes muestran tienen que ver precisamente con esta situación de pobreza, también en el sector trabajador. Exacto. Y dentro del mundo de los trabajadores habría que hacer diferentes salvedades, o mostrar diferentes características de ese universo heterogéneo, ¿no? Porque si nosotros lo vemos por categoría ocupacional, o sea, por tipo de trabajo, o por sexo, si son varones o mujeres, o por edad, vemos que es diferente la situación entre esos grupos, ¿no? Cuando uno analiza el mercado de trabajo y ve, por ejemplo, y lo analiza por franja etaria, por edad, ve que los jóvenes son los más castigados de ese mercado de trabajo. Entonces, los principales indicadores, la desocupación, la informalidad, los ingresos, están más deteriorados, sobre todo, en ese grupo de personas. Si la desocupación total, hoy, para el cuarto trimestre del 2022, que es el último dato, es casi del 6%, vemos que entre los jóvenes de 18 a 29 años, la duplica, es 12%, 12,12%, para ser específico, la tasa de desocupación. Entonces, respecto a los adultos, respecto a las personas que tienen entre 30 y 65 años, es mucha la diferencia, es mucha la brecha. Estamos hablando del 12% en desocupación de jóvenes de 18 a 29 años, mientras que hay un 4% de desocupación entre las personas que tienen entre 30 y 65 años, ¿no? Y en particular queríamos preguntarles sobre la situación del ingreso docente, que ustedes tienen también hecho un trabajo al respecto, ¿cuál es un poco el análisis que hacen en relación a ese segmento laboral? Bueno, eso nosotros lo venimos estudiando hace un tiempo, ¿no? Vemos que el impacto que tuvo las decisiones políticas que tomó el gobierno provincial durante la pandemia, de no aumentar ni un solo peso a los trabajadores del Estado, tuvo consecuencias muy fuertes sobre el básico, sobre la conformación del salario de los docentes, ¿no? Después de eso, al año siguiente, aumento por decreto sin acuerdo paritario, por lo tanto, gran parte del aumento en negro, fueron dos años donde el salario docente se deterioró muchísimo, tanto el bruto como el salario de bolsillo, a tal punto que hace algunos años atrás, Mendoza era una de las provincias que estaba mejor posicionada a nivel nacional respecto a salario docente, y hoy es una de las provincias peores posicionadas, no solamente comparando con la región, sino con el total del país, ¿no? Pero comparando regionalmente, que es el informe que ustedes han visto y que nosotros hemos publicado, nosotros lo que vemos es que si tomamos como caso una maestra de grado con jornada simple, con diez años de antigüedad, y miramos su sueldo, su salario bruto, vemos que respecto a San Juan y San Luis está por debajo, o sea, en San Luis cobra alrededor de 175 mil pesos, en San Juan 117, y en Mendoza 110 mil pesos de salario bruto. Entonces, eso es uno de los indicadores que se pueden ver para mostrar la situación del salario docente. Otra de las cosas que vemos para estudiar el sueldo de los docentes es el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo que tienen estos salarios, que es la capacidad de compra de bienes y servicios de esa plata que entra al bolsillo. Entonces, nosotros elaboramos un ranking, según datos de la provincia y datos de la nación, elaboramos un ranking de pérdida de poder adquisitivo del salario, y encontramos provincias que han ganado mucho, y hay provincias que han perdido mucho. O sea, el poder adquisitivo tiene en cuenta la inflación, o sea, la capacidad de compra del salario. En el podio de las provincias que ganaron, que le ganaron a la inflación con su salario, está Tierra del Fuego, Misiones y Neuquén, Misiones y Buenos Aires, perdón, y en el fondo de esa tabla, en el penúltimo lugar, encontramos a Mendoza. Mendoza está con Chubut y con Jujuy, en el fondo de esa tabla de pérdida de poder adquisitivo, perdiendo alrededor de 17, 18 puntos de poder adquisitivo. Mientras que los jueguinos en Tierra del Fuego ganaron casi 45% de poder adquisitivo, ¿no? Bien. Y en relación a eso, ¿ustedes cuáles creen que pueden ser, digamos, algunas medidas que se puedan tomar como para revertir esa situación? O no sé si es algo que trabajan, digamos, pero un poco como, ¿cuáles les parece que pueden ser, digamos, algunas de las modificaciones en las políticas públicas para poder mejorar esa situación? Sí, nosotros creemos que hay un ámbito de discusión y que tendría que ser un ámbito de acuerdo que entre las partes, entre el sindicato y el Estado, del gobierno, que es el ámbito paritario. En ese ámbito se tienen que, me parece, poner de acuerdo las partes para mejorar lo que en definitiva es la situación del sistema educativo provincial. Entonces, ahí discutirán tanto los representantes de los trabajadores como el gobierno qué se puede hacer para eso. Por lo pronto, me parece que el gobierno tiene que dar los aumentos necesarios al básico docente para que ese sueldo no solamente no pierda con la inflación, sino que recupere lo que viene perdiendo desde el 2020. Eso por un lado. Pero después, por otro lado, también me parece que una recomendación de política que se podría hacer al gobierno provincial es que deje de desfinanciar el sistema educativo, el sistema sanitario y el Estado en general. Porque lo que comunica el gobierno con sus números y con sus palabras y con sus discursos es que la provincia está ordenada y que tiene superávit fiscal. Hace algunos años nosotros hemos trabajado ese tema y conocemos de cerca los números, pero vemos que si tiene superávit fiscal y la salud, la educación, la seguridad están cada vez peor y sus trabajadores están cada vez peor y la economía de la provincia está cada vez peor, los trabajadores están cada vez peor, entonces no sabemos a dónde va ese superávit o para qué sirve ese superávit, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos esta comunicación. Estamos en contacto para futuros datos que podamos también seguir compartiendo con nuestra audiencia.